Hola amigos, en esta sección de reseñas para que te animes a leer, vamos a retomarlo y vamos a comenzar con esta recomendación de este libro que escribió Salvador Novo. Salvador Novo fue un cronista de México, por lo tanto un sabio con patitas, que nos va compartiendo justamente la historia de la alimentación, aunque aquí en su libro comenta que es de la Ciudad de México, en realidad es como muy general y está muy bonito. El título completo es Cocina Mexicana, Historia Gastronómica de la Ciudad de México, está editado por Porúa y esta es una edición especial que salió con pasta dura, se los recomiendo ampliamente, ha habido varias como reimpresiones, pero vale la pena tener este libro, puede ser de lectura o de lectura consulta, para posteriores justamente cosas que no, que se te olvidan o que quieres volver a retomar, se puede leer varias veces incluso. El libro me encanta porque aparte de escribirlo de manera cronológica, a través del índice y de las diferentes secciones, se va como compartiendo a manera de una carta de un restaurante, porque tiene un primer tiempo, segundo tiempo, tercer tiempo, postre, sobremesa, etc. Y en cada uno de ellos coloca justamente este orden cronológico, entonces comienza con la época prehispánica, luego se va al Virreinato y luego al Siglo de las Luces y después a nuestra época. Y al final, por ejemplo, él comparte muchos anexos, que es información también muy rica. Algunos de ellos, por ejemplo, son imágenes de portadas de libros de recetarios que van apareciendo. En otros son, por ejemplo, menús o como una foto en el periódico de lo que se cenó en un banquete por cierta festividad o por cierta ceremonia o evento que realizó a lo mejor el gobierno en la época del porfiriato. Tenemos litografía, hay muchísimo diseño, ¿no? Comparte, por ejemplo, imágenes, aquí les abro así de manera como aleatoria, en algunos, la mayor parte están blanco y negro, pero algunas secciones incluso van a incluir, ahora les enseño, imágenes a color de algunos lienzos que nos muestran escenas de lo que es una cocina o lo que es la vida en torno a los fogones, ¿no? Por ejemplo, esta es una de ellas. Son poquitas, pero valen mucho la pena para análisis por el color que tienen. Muy bonito. Se los recomiendo de verdad ampliamente. Es un libro que, para mí, sí es uno que debe estar como gastrónomo dentro de la casa, porque he seguido lo ando consultando para poder sacar de aquí. Algo que me gustó mucho de Salvador Novo es que nos da estadística. O sea, él te comparte el número, por ejemplo, de cafeterías cuando se abrieron, los nombres de los establecimientos, nos habla de en qué ciudades aparecieron, especialmente, sobre todo, habla de la Ciudad de México en estos temas. Pero, por ejemplo, también nos comparte si hubo panaderías o restaurantes, ¿no? Y el chef que estaba a la cabeza. Les decía, miren, hay, por ejemplo, las portadas de algunos libros de cómo van apareciendo, justamente, de los recetarios más importantes de ciertas épocas. Y bueno, en fin, esto es básicamente lo que quería compartirles. Vale mucho la pena, lo recomiendo. Gracias.